Hola brecheros, ¿cómo están? Es domingo, 20 Y no me quiero parar, son las 9 y media Estoy muy vaga yo No me quiero parar De la cama Tengo hambre, ya Ya tengo hambre Pero no me quiero parar Ese desayuno fue a Samana, al limón Fue a Samana ese desayuno Sí, ya que dije, ay qué rico se ve ese desayuno ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mangú, mangú Pero yo no quiero porque ese plátano está maduro Y a mí no me gusta así No tan maduro Mami, tú no lo ves tan amarillo Mira, mira, eso está verde Pero van a saber maduro, tú vas a ver Como que está entre maduro y verde Pide un salame a la bodega Soy las 12.39 Y yo estoy aquí viendo el servicio de la iglesia Está empezando Están cantando alabanzas Por aquí estoy yo Toda destruida, toda desmacrada Pero todo en mi casa Así que Y nada En eso estoy ahora Voy a ver el servicio de la iglesia Señores Es importante que ustedes le dediquen tiempo A Dios Si ustedes creen en Dios Porque si no creen en Dios Entonces no vale la pena Yo no soy quien también para decirle a ustedes Tú tienes que creer en Dios Porque esto y porque lo otro Porque lo otro No Yo respeto la forma de pensar de cada quien Y se lo digo porque estos tiempos han sido muy difíciles Y una cosa que me ha dejado a mí la pandemia Es acercarme más a Dios Y dedicarle tiempo, la verdad Porque yo antes Si lloraba Que el Padre Nuestro Dice que en la noche Oye, al final del día En la noche Y le daba gracias Por cualquier cosita No sé Diferente cosa Y ya O sea, yo nunca había tenido Como una conversación Con él O hablar Y créanme Que me ha hecho Para mí ha sido un tiempo productivo O sea, bien invertido En yo fortalecer mi relación con Dios Y me siento muy orgullosa Porque eso es algo muy importante Que me dejó la pandemia Siempre tengo que mirar aquí Y se me olvida Pero bueno Nada Eso es lo que quería decirles Algo productivo que dejarles en este video Este es la comida Y es uno de mí Emma Ay Dios mío ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Esta gente compraron helado También, así que ya voy a coger la 2 Esta de cherry y vainilla Yo nunca había visto esa combinación Pero, yo voy a coger un poquillo Un poco de cada uno Esta es de fresa también Digo la otra de la cherry Y ese dice birthday Es como una edición de 60 años Por los 60 años Ok Así se ve Por dentro No como que no encuentro mucho que hacer Este domingo Más que no se puede salir Nos hemos desacatado estos días saliendo Pero no se puede salir Y vamos a jugar vejiga Que la ponga a un lado ¡Gracias! 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 P emphasis! ¡Gracias! 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 ¡Sus Eck o They love you lovely to màster cole Specifically! ¡Gracias!